En Historia de un alma, su autobiografía, Santa Teresita de Lisieux nos cuenta un encantador episodio vivido junto a su hermana Paulina. Siendo aún una niñita, le manifestó a su hermana su extrañeza ante el hecho de que Dios no premiase en el cielo con igual gloria a todos los elegidos, y le dio a entender su temor de que no todos fuesen dichosos, felices. Entonces Paulina la mandó a buscar el vaso grande en el que habitualmente bebía su padre, de San Luis Martín, y poniéndolo junto al suyo, que era más pequeñito, le dijo que los llenase de agua. Una vez hecho eso, le preguntó cuál de los dos vasos estaba más lleno. Teresita le contestó con lógica que estaban tan lleno el uno como el otro, y que era imposible echar más agua en ninguno de los dos, puesto que no cabía. Paulina le hizo entonces comprender que en el cielo Dios dará a sus elegidos tanta gloria cuanto sean capaces de recibir, y de este modo, el último entre ellos no tendrá nada que enviar al primero. Esta maravillosa catequesis también la podemos aplicar a la gracia santificante mientras estamos vivos. Dios se da de una manera sobreabundante a cada uno de nosotros con los sacramentos, para que podamos gozar de él ya en este mundo. Pero el fruto de esa gracia en nuestro corazón va a depender de nuestras disposiciones interiores. Hay personas más abiertas a recibir esas gracias y otras que son más resistentes. Según indica el padre Royo Marín en su magnífico libro Teología de la perfección cristiana, todos absolutamente llegaríamos a las cumbres de la unión mística con Dios si de manera continua no estuviésemos resistiendo a las sugerencias que nos hace el Espíritu Santo, que lo que desea es elevarnos al grado máximo de santidad. Ojalá esta lección te motive a poner de tu parte todo lo que puedas para que la gracia haga en ti las maravillas que Dios tiene planeadas en el plan de salvación que ha diseñado para tu propia persona. Parte de la rebeldía de Lutero consistió en reducir a dos los sacramentos y que no transmiten la gracia de Dios. Pues bien, el concilio de Trento lo rebatió y fijó como doctrina indiscutible para el orbe católico que en efecto los siete sacramentos instituidos por Jesús son canales eficaces de gracia y de salvación para cuantos los reciben. ¿Pero qué entendemos por gracia sacramental? ¿Es lo mismo eso que gracia santificante? Y otra cosa, dado que la existencia del carácter sacramental impreso en el alma mediante los sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, solo aparece mencionado sutilmente, casi de pasada en la Biblia. ¿Podemos confesar que eso es así? ¿O por el contrario debemos revisar el contenido del credo en este sentido? En la presente lección nos proponemos dar respuesta a estos interesantes interrogantes para poder seguir avanzando en el módulo que estamos dedicando a la liturgia sacramental. La palabra gracia proviene del griego haris y tiene múltiples significados, desde calificar algo muy bonito hasta referirse a la misericordia que alguien tiene con una persona desfavorecida. Pero cuando hablamos de gracia en teología nos referimos a Dios mismo que en virtud de los sacramentos, que son los canales creados por el propio Jesucristo para infundirnos esa gracia, vive en nuestro interior. La palabra técnica es inhabitación, con hacha intercalada, o sea, la unión mística y filial entre el mismísimo Dios y su criatura humana a la que transforma y eleva por encima de su propia naturaleza limitada, convirtiéndola en parte de la familia divina. Comprender esta maravilla forma parte del gran tesoro católico. San Pablo le explicó a los efesios que la gracia nos hace con ciudadanos de los santos y familiares de Dios, y el autor de la carta a los hebreos escribió que Jesucristo nos llama hermanos por este motivo. La gracia nos hace exclamar Abba Padre, tal y como podemos leer en la carta a los romanos, y a los corintios, el apóstol de los gentiles, les reveló que somos templos de Dios y que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Mientras no pequemos, la gracia va a permanecer en nuestra alma, pero si caemos en la tentación, Dios ya previó la posibilidad de restaurar ese estado de santificación interior mediante el sacramento de la reconciliación. Por consiguiente, el modo ordinario en que podemos disfrutar de la gracia y hacerla crecer es la recepción frecuente de los sacramentos, la vida sacramental y también la vida de oración. Para el Concilio Vaticano II, la celebración de los sacramentos tiene cuatro magníficos efectos, conferir la gracia divina, prepararnos para recibirla, rendir el más perfecto de los cultos a Dios y practicar la caridad. A esto hemos de sumar que tres sacramentos, bautismo, confirmación y orden sacerdotal, imprimir carácter. Se trata de una señal espiritual e imperecedera que es invisible para nosotros, pero que sí que pueden ver Dios, los ángeles, los demonios y también las almas de las personas fallecidas. Hay santos que lo han identificado como una especie de destello de indescriptible belleza que nos hace rememorar esas bellísimas palabras de la Sagrada Escritura que afirma que los justos brillarán como el sol en el reino de Dios. San Pablo indica que Dios nos marcó con su sello, el sello del Espíritu Santo, con el que fuimos marcados también para el día de la redención. Se trata de un signo que nos configura con Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. La teología nos auxilia para comprender que el carácter lo imprimen estos tres sacramentos, que son los únicos que no se pueden repetir, dado que se reciben de una vez para siempre. ¿Por qué? Pues porque son los que nos capacitan para ejercer los actos de culto cristiano. En esta lección hemos visto que la gracia santificante es el mismo Espíritu de Dios, que habita en nosotros como en un templo. Que esa gracia es conferida eficazmente por cada uno de los siete sacramentos. Que cada sacramento lleva asociadas unas gracias específicas. Que a nosotros nos toca poner de nuestra parte las mejores disposiciones para poder recibir dichas gracias. Y que una vida sacramental puede perfeccionarse progresivamente hasta límites insospechados. Además, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, los tres únicos sacramentos que se reciben de una vez para siempre y que por tanto no se pueden repetir. Imprimen un sello de carácter espiritual en el alma que nos marca como miembros del cuerpo místico de Cristo y nos capacita para poder llevar a cabo el culto cristiano.